Un saludo muy afectuoso para todas y todos los que siguen esta transmisión del concierto Batuta Ecopetrol 2020, cuyo objetivo principal es poner en comunión los resultados de los procesos de formación musical, de los cuales han sido partícipes más de 1,320 niños y jóvenes gracias a la alianza entre Ecopetrol y Batuta en estos tiempos de pandemia. En el particular año 2020, en efecto, Ecopetrol y Batuta han mantenido vivo su compromiso por enriquecer el entramado musical colombiano mediante una formación de excelencia ofrecida desde una clara perspectiva de inclusión social. Gracias a esta alianza hemos podido garantizar el aprendizaje de la música para niños y niñas en los departamentos del Huila, el Meta y Nariño a través de metodologías de formación virtual y remota implementadas durante la pandemia del COVID-19. Este concierto en particular reúne a 135 niños y jóvenes entre los 7 y los 18 años de edad y a 16 docentes de música de los centros musicales Batuta Ecopetrol ubicados en los departamentos del Huila y del Meta en interpretaciones vocales de ensamble de iniciación musical y de orquesta de cuerdas. El repertorio se centra en ritmos de la tradición musical colombiana como el bambuco y la y en la puesta en escena de un concierto grosso para orquesta de cuerdas. Escucharemos pues las siguientes obras. Los niños, la esperanza del futuro, un bambuco del maestro Ricardo Ramos. Sí, mamaca, sí, 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 un mosaico de canciones populares africanas. Paladio, el concierto grosso para orquesta de cuerdas de Carl Jenkins en interpretación de la orquesta de cuerdas Ecopetrol del Huila bajo la dirección del maestro Rafael Serrano, la cumbia de los Montes de María del compositor Jesús Enrique López Barreto, rajaleñas de paicol en formato vocal e instrumental propios de la tradición musical huilense y Vuela, un bambuco del maestro Miguel de Jesús Baquiro. Sea este el momento de agradecer muy especialmente a Ecopetrol por creer al unísono con Batuta en el enorme poder transformador de la música. A continuación, me permito dar la palabra a la doctora Diana Escobar Hoyos, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol, quien ofrecerá para todos ustedes un saludo especial. Bienvenidos. Un saludo especial en esta Navidad y mis felicitaciones a quienes han hecho posible el maravilloso concierto que tendremos en el día de hoy. Gracias a los niños, niñas y adolescentes que nos van a deleitar con su música y su talento. Para Ecopetrol es muy importante aportar a la educación a través de la formación musical y promover así la retención escolar. Por eso, en alianza con la Fundación Batuta, apoyamos a más de 1.300 estudiantes de nueve municipios del país. Creemos en el talento de nuestros jóvenes y en el valor de promover actividades culturales complementarias a su formación escolar, que conviertan el tiempo libre en una oportunidad para el descubrimiento y el desarrollo de vocaciones. La música, ese lenguaje universal, es quizá uno de los más grandes motivadores y una fuente de inspiración y disciplina para continuar con su formación y construir su proyecto de vida. Así es como en Ecopetrol somos energía que transforma Colombia. Es la alegría de los niños lo que adona un hogar. Es el ejemplo de sus padres los que nos regala la paz. Dice que es superarnos frente a la sociedad y así sacar adelante a nuestra comunidad. Trabajemos entre todos para reconstruir la paz, enseñándole a los niños amor, respeto y humildad. enseñándole a los niños amor, respeto y humildad. Los niños son el futuro, los que nos traerán la paz. A los pueblos desolazos, por la tierra y la manta. A los pueblos desolazos, por la tierra y la manta. Que todos los niños sientan cada día al despertar. La alegría de una sonrisa que brinda papá y mamá. Que en ellos no haya violencia y que crezcan sin recordar lo malo que hay en las guerras. Inocentes víctimas, que muestran pañuelos blancos, el saludo fraternal. Y palomas alejando, el gran mensaje de paz. Y palomas alejando, el gran mensaje de paz. Chimamaka 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te canses, no Siempre sale el sol por la mañana Cada día trae su revisión Por eso vuela alto Deja, no desistas, no Que por cada reto que la vida te presenta Siempre te dará una solución Me imagino un mundo en el que puedas sonreír Y con tu alegría colorear tu porvenir Que mis ilusiones se contagien de valor Y todos tus miedos se diluyan con mi amor Estar para ti Abrazarte en la tristeza Cuando todos te en la inversa Y verte vivir Alcanzando lo soñado Tan feliz y emocionado Vuela alto Deja, no te canses, no Siempre sale el sol por la mañana Cada día trae su revisión Por eso vuela alto Deja, no desistas, no Que por cada reto que la vida te presenta Siempre te dará una solución Por eso vuela alto Por eso vuela alto Deja, no te canses, no Siempre sale el sol por la mañana Cada día trae su revisión Por eso vuela alto Deja, no desistas, no Que por cada reto que la vida te presenta Siempre te dará una solución Por eso vuela alto Deja, no desistas, no Que por cada reto que la vida te presenta Siempre sale el sol por la mañana Deja, no desistas, no Que por cada reto que la vida te presenta Deja, no desistas, no desistas, no Deja, no desistas, no Deja, no desistas, no ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video